Restauranteros de Cajeme aprovecharon la visita de la titular de la Dirección Estatal de Alcoholes, Zaira Fernández, y se reunieron con la finalidad de acordar en una sola directriz qué es lo que harán con las sanciones que interponen los inspectores de alcoholes. El presidente de Canirac en Cajeme, Alier Chávez Varenzuela, informó que es de suma importancia una relación del sector al que representa y alcoholes. Para delimitar un parámetro y seguir esa línea, señaló que las personas al momento de revisar un local utilizan criterios diferentes. Sí, se han dado casos donde se generan multas por falta de criterio y sensibilidad por parte del gobierno a través de los inspectores. Es por esto que se está dando este acercamiento. Pues mira, hace alrededor de 15, 21 días estuvieron aquí una inspección de alcoholes y recibimos la información de que se han presentado alrededor de 14 multas, una clausura y una multa de bastante costo. Entonces creemos que una de las dos multas, dos de esas 14 multas fueron con un poco criterio tomado. Por su parte, la titular de la dirección de alcoholes, Zaira Fernández Morales, explicó que entregarán la ley a los restauranteros para que conozcan sus derechos y sus obligaciones. La ley 82 viene del giro que ellos están pagando y el derecho que pagan para tener ese tipo de giro. Viene específicamente que si tienen derechos o que no tienen derechos. Yo creo que es una plática más bien constructiva de conocernos, de que conozcan que la dirección de alcoholes tienen las puertas abiertas, que es obligación de nosotros como autoridad asesorarlos y atenderlos en cualquier desconocimiento que tengan, pero también ahorita les vamos a hacer entrega de la ley en mano para que ellos conozcan sus derechos y obligaciones. Saliéndonos del librito, basándonos en el librito, ningún permisionario tendrá problemas con la dirección de alcoholes. Imágenes y edición de Edgardo Félix. Informo para las noticias. Tomás Valenzuela.